Play de la Saona. En esta actividad, tal y como se ha hecho en el día de hoy, se ha sido puesta en manos del gran creador del mundo. Y contamos con el apoyo, por qué no, de autoridades, que son nuestros hermanos, que son nuestros hijos. Vamos a esperar para que está llegando ahí también la diputada Mercedes Rodríguez, para que nos hagas algunas exhortaciones. Pero tengo aquí a mi lado a una hija, así yo le digo, que también es regidora y que está repardando este tipo de obra, porque entiende lo que significa esto, no simplemente para los niños que hoy están practicando, pero que mañana pueden ser grandes prospectos y peloteros profesionales. Sino que también estamos apoyando a la familia y a la sociedad, que es lo que yo entiendo que más necesitamos nosotros. El apoyo a la familia y el apoyo a la sociedad.